de los seres vivos, creo, más bellos que existen en el planeta. Claro que sí, pero fíjate que las orquídeas, que es el tema del día de hoy, dicen que también son un poco engañosas, pero para poder entenderlos un poco mejor, el día de hoy nos acompaña el biólogo Akeri Cruz Bonilla, del área de educación ambiental del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y Nekol. Quédense con nosotros, ya comenzamos Vive Conciencia, recuerden todos los registros que ustedes vayan haciendo a lo largo de los programas los pueden compartir con nosotros, y aquí el objetivo de este programa es hacer hincapié que el conocimiento científico, que la ciencia es parte de la vida cotidiana. Comenzamos. Hola, Keri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Norma? Muy bien, aquí estoy. Pues qué padre el tema de hoy, bellas y engañosas, las orquídeas. Un tema muy interesante, sí. Así es, a ver, cuéntame, ¿qué tipo de plantas son las orquídeas? Bueno, las orquídeas son plantas con flor, primero. Son plantas en su mayoría epífitas, no todas, algunas son de tierra, y pues componen una de las familias más amplias de plantas, más diversas de plantas que tenemos actualmente. Cuentan con alrededor de 28 mil especies, más tantas, unas menos. Lo más interesante es que hay más de 100 mil tipos diferentes de cultivares e híbridos, plantas que ya artificialmente las personas hemos ido haciendo, y pues, como podrán ver, son plantas bastante vistosas y con flores, en algunos casos, bastante llamativas. Sin embargo, algunas tienen flores más pequeñas y otras tienen flores mucho más grandes. Oye, tú dijiste una palabra muy importante, epífito. ¿Qué significa epífito? Bueno, las plantas epífitas son plantas que se han adaptado con los milenios, los millones de años, a vivir en un ambiente aéreo. Esto significa que en vez de crecer en la tierra, como estamos acostumbrados a ver las plantas, crecen en las copas de los árboles. En las ramas. En las ramas, en las copas, en las diferentes partes de los árboles a una cierta altura. Y, bueno, ¿por qué hacer esto? Esto les dio realmente una ventaja evolutiva gigantesco y lograron invadir un nuevo nicho que no estaba previamente invadido y tuvieron que modificar sus raíces para poder habitar sin tierra. De ahí la palabra epífita, raíces aéreas. Y no todas son epífitas, pero sí una gran cantidad de las orquídeas son de este tipo de vida. Epífitas, plantas sobre plantas, ¿no? Plantas que viven sobre plantas, claro. Oye, pero las orquídeas, estas plantas epífitas, tú me dices que también pueden ser terrestres y he escuchado que algunas pueden crecer entre las piedras, ¿no? Pues, ¿qué otra característica tienen las orquídeas? ¿Cómo son? Bueno, algo que sí va a identificar específicamente a una orquídea es su flor. Esta tiene una estructura, primero, simétrica. Vamos a ver que se puede cortar a la mitad y de los ambos lados a ser iguales. Tiene tres sépalos que van a estar dispuestos generalmente de una manera equidistante. Tiene tres pétalos, que están los que están en la parte interior. Dos van a ser casi iguales y uno está fuertemente modificado y se le llama la velum. Bueno, esta característica es única de las orquídeas. Y otra cosa muy interesante es que dentro de su aparato reproductor está fusionado para crear un sistema que se llama columna. Ah, perfecto. Oye, pues en la región estas plantas suelen ser muy importantes porque sabemos que en este lugar hay bosque nublado, bosque de niebla. Y muchas de las epífitas que están formando este bosque de niebla pues son orquídeas, ¿no? Entonces, es muy común encontrarlas pues en los patios, en las casas. Y bueno, saber también sus características pues nos ayuda a entenderlas. El hecho de que estén creciendo sobre otras plantas definitivamente no las hace un parásito en este caso, ¿no? No, no son parásitos. Solamente ocupan los árboles como apoyo, como sustento para crecer sobre ellos, pero de ninguna manera los parasitan o los dañan. Como les decía, las plantas epífitas hicieron modificaciones muy grandes en su anatomía para adaptarse a la vida en el aire. Y entre ellas pues son las raíces aéreas que tienen que absorber humedad y nutrientes del aire. Sin embargo, no van a perforar o dañar el árbol de ninguna manera. Solo lo ocupan para posarse sobre él. Pues muy interesante. ¿Qué les parece si en casa nos ayudan a observar su entorno y escribir en su libreta si es que han visto orquídeas y si les han visto sobre árboles y cómo es el árbol en el que están? Y a ti, ¿qué te parece si vamos a la sección Explora para conocer más sobre las orquídeas? Oye, Keri, pues aquí estoy viendo una muestra de la gran diversidad de orquídeas. Pero además veo que tienen diferentes formas y el aroma que cada una de ellas desprende, hasta me llega un olor a canela. ¿Cómo ves? Pues como les decía hace un momento, la diversidad de formas de las orquídeas es gigantesca. Hay plantas que son apenas cercanas a milímetros, algunas otras de hasta 20 centímetros. Realmente varía muchísimo. Y pues aquí tenemos una pequeña muestra de las diferentes orquídeas que tenemos en la región. Todas estas orquídeas son de esta región. Pueden ver que hay algunas muy pequeñas y de vida en nivel de suelo. Y otras que están adaptadas para totalmente vida aérea, con sus raíces que están adaptadas para la vida aérea. Pues la diversidad es gigantesca también en las flores, la forma en la que la planta va a utilizar y darle forma a su flor. Y pues algo muy interesante que decíamos hace un momento de, bueno, ¿por qué son engañosas? Estas plantas tienen polinizadores, en muchos de estos casos un polinizador muy específico, casi en un sistema que podríamos decir como de llave cerradura. Solamente un animal específico puede polinizarla. Y bueno, esta planta tiene que atraer a ese polinizador, entonces ocupa los aromas. Sin embargo, son engañosas porque no siempre van a darle una reencompensa al polinizador en forma de néctar. Muchas de ellas solamente tienen el aroma y pues no le dan nada al polinizador y el polinizador lleva el polen a una planta, a la siguiente planta y hace la fecundación. Es decir, en alguna, bueno, en la mayoría de las plantas, cuando atraen a sus polinizadores, pues le dan la recompensa, que es el néctar. Y no siempre en las orquídeas se les da esta recompensa. Yo he leído que esa recompensa del néctar se la dan a las hormigas porque tienen algo que se llaman nectarios extra florales, en donde las hormigas se van a alimentar de ese néctar. Sí. Pero están en simbiosis con la orquídea, que quiere decir que ellas le están dando el néctar a la hormiguita y la hormiguita le está dando protección, pero no le están dando el néctar al propio polinizador, ¿no? Sí, pues algo muy interesante son de las plantas con flor que aparecen hasta el final evolutivamente, son de lo más actual y han desarrollado un sistema de colaboración con muchos insectos y con muchos otros animales que es muy específico y es único en este tipo de plantas. Algunas de las plantas más antiguas tienen un sistema de polinización un tanto más ambiguo, cualquier bichito puede polinizarlo. Sin embargo, estas plantas, las orquídeas, han encontrado un sistema muy específico de colaboración entre generalmente insectos y ellas, ambos sacando un cierto provecho, aunque a veces las orquídeas sacan más provecho del que los insectos sacan. Ajá. Otra cosa que también he escuchado es que ellas no necesariamente lanzan su polen, ¿no? No. Lo tienen como en unas bolsitas que se llaman políneas. Sí. Y que cuando el insecto llega... Lo pegan. Le pegan la bolita y ahí se va volando con la bolita de polen. Sí, eso es un sistema muy engañoso porque el insecto cree que va a alimentarse y al final no se alimenta y la planta le pega este pequeño saco de polen, generalmente al cuerpo, a las patas y el insecto vuela a la siguiente planta buscando nuevamente alimento y pasa este saquito a la siguiente flor. Otra cosa que yo he escuchado y leído, antes de que me terminen de contar más sobre las orquídeas, es que estas tienen unas semillas encapsuladas y que cuando son liberadas para establecerse y germinar correctamente necesitan asociación con un hongo llamado micorriza, ya que las semillas carecen de una capa nutritiva, por lo tanto se tienen que asociar con estos hongos. ¿Es así? Micorriza es igual una relación muy simbiótica entre las plantas y los hongos, en los que los hongos degradan o destruyen algunos nutrientes para que sean útiles para la planta y a la vez la planta brinda cierta protección y otro tipo de nutrientes. Es un sistema bastante interesante simbiótico que se ve en diferentes plantas, pero se puede encontrar mucho en las orquídeas y bueno, un caso más común es que estén en los suelos también, donde pueden extenderse por kilómetros y kilómetros. Los hongos realmente no tienen como un límite de tamaño, pueden seguirse extendiendo y hacer un sistema que podríamos decir como de comunicación en el bosque, porque diferentes partes del bosque pueden tener relación porque es el mismo sistema de micorrizas que se extiende y se extiende y se extiende. Ahora sí, ya explícame cómo es la estructura de la orquídea, vamos a verla, cuáles son sus pétalos, cuáles son sus sépalos y qué es eso del labelo. Bueno, como les decía anteriormente, la forma de la flor de la orquídea es específica y siempre va a ser con los mismos sistemas, con las mismas partes y bueno, está compuesta de tres sépalos que vamos a encontrar separados de manera equidistante, este, este y este, van a tener una forma igual, los tres tienen la misma forma y después van a tener tres pétalos, este es uno y este es otro y el tercero está muy modificado para atraer a los polinizadores. Es esta parte que vamos a encontrar como el tercer pétalo conocido como la velum. En el interior de la flor tenemos el sistema reproductor, que en este caso a diferencia de otras plantas está fusionado en un mismo sistema llamado columna, significa que tiene muy pegada la parte donde tiene el polen, donde va a tener los óvulos y donde va a empezar la fecundación. Bueno, algo muy interesante es que cuando nace la planta está orientada al revés y conforme va creciendo la flor y va desarrollándose, hace un giro de 180 grados para quedar siempre con el abelum viendo hacia abajo, pues colocado en la parte de abajo. Y pues la simetría, siempre las plantas de orquídeas, las flores de orquídeas van a ser simétricas, aunque a veces sea un poco más difícil encontrar la simetría, siempre son simétricas. Y bueno, yo veo aquí algunas muy conocidas en la región, estas se le denominan pulpitos, porque justamente tienen forma de pulpos, este es un nombre común. También una muy común en la región es esta grande que vemos por acá, que tiene flores amarillas, que se le llama flor de mayo, porque justamente florece en mayo. Y también se le pueden observar esas estructuras de las que tú estabas hablando. Y por allá tenemos unos que se les denomina grillitos, ¿no? Estas, esos son los grillitos. Entonces, vamos a encontrar flores muy variadas, hasta de forma de zapatilla de ballet, muchos tamaños, pues no sé si se alcanza a distinguir, pero estas son de las orquídeas más pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Aquí está llena de flores que son de color naranja, ¿no? Color naranja, rojo. Y bueno, digamos de manera comercial, hay unos híbridos muy atractivos y muy vistosos. Pero bueno, si nosotros queremos tener en casa estas plantas, como la mayoría son epifitas, las podemos tener en troncos, como los que podemos observar de este lado, que son troncos en donde la flor va, bueno, la planta se va desarrollando, ¿no? También, algo importante es que si las quieres tener en macetas como esta, ¿qué se sugiere, Akeri? Bueno, hay diferentes recomendaciones para comprar plantas orquídeas. Primero, les pedimos que compren en viveros certificados, no compremos salvajes o de personas que se ve que las hayan arrancado de algún lugar, por favor, vayan a viveros adecuados y certificados. Segundo, es muy importante, si vamos a estos lugares, la gente que cultiva sabe bastante de estas plantas, preguntar sobre qué sustrato lo están cultivando. Diferentes plantas requieren diferente sustrato. Entonces, bueno, cuando nos digan eso, es mucho más fácil cultivar nuestra planta, mantenerla más sana y que viva más tiempo. Algo que quiero que observen en esta maceta es que es perforada y tiene un sustrato, un suelo bastante grande. Son tepecil, corteza de pino, grava, carbón. Estas cosas es como muy comúnmente que se usen para cultivar las orquídeas epífitas. Ahora, como les digo, si ustedes compran una orquídea que no sea epífita, que sea de suelo, bueno, será diferente. Yo lo que siempre les recomiendo es preguntar, preguntarle a las personas de los viveros qué planta estamos comprando, cuáles son sus condiciones y cuál es específicamente el sustrato que ellos recomiendan. Ok, pues muchísimas gracias. Y bueno, tú comentabas que es importante saber que la procedencia de la planta es legal, porque bueno, estas plantas al ser en la región como bastante comunes, pareciera que tú vas al bosque, las arrancas y luego las vendes. Pero eso está pues acabando con ellas, ¿no? Las estamos extrayendo de una manera ilegal y pues podemos contribuir a que estén en peligro de extinción o que de plano ya no las volvamos a ver, ¿no? Sí, tristemente uno de los mayores problemas es el robo de plantas de ambiente salvaje, la destrucción de su hábitat también es un problema grande, que pues ha dado mucha presión a estas plantas y hay muchas especies que actualmente ya se encuentran extintas. Otras tantas están ya bajo leyes de protección ambiental, pero bueno, el problema sigue, hay mucho robo, hay mucho mercado para estas plantas, algunas llegan a ser muy costosas, entonces pues es lo que nosotros les pedimos, que compren en viveros que sean certificados. Oye, algo que se nos estaba olvidando comentar es que en Veracruz hay una orquídea muy popular, la vainilla. Claro. ¿No? Todos hemos comido algo que tiene vainilla, un helado, un pan, demás, y ese sabor pues proviene de una orquídea veracruzana, ¿no? Que originalmente está en la región de Papantla, Pocerica, y bueno, esa es su importancia económica. También las orquídeas son importantes en nuestra cultura porque con sus flores se arreglan muchas celebraciones, por ejemplo, en Todos Santos. Sí, sí. Los lirios de Todos Santos en realidad son orquídeas que están, pues digamos, luciendo en nuestros altares, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias, Akeri, por... Muchas gracias. ...hacernos conocer un poco más de lo que son las orquídeas. Entonces, invitamos a los que están en casa a que observen cuáles orquídeas hay en su región y cuáles de estas están sobre los árboles, es decir, son epífitas, o si ven algunas en tierra o en piedras. Muchas gracias. Gracias. Antes de despedir el programa, Claudia, cuéntanos qué aprendimos hoy. Pues mira, el tema me pareció muy interesante y lo que hoy aprendimos es que las orquídeas son plantas con flor, que son epífitas y que, bueno, la mayoría son epífitas, no todas, y que utilizan sus aromas para atraer a sus polinizadores. Y les llaman engañosas porque no siempre les dan una reencompensa. Y hablando de aromas, Akeri, tenemos el orgullo de decir que de Veracruz es la flor que perfuma el mundo, ¿no? Sí, la vainilla, claro. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión de Vive Conciencia. Recuerden, dudas, comentarios, sugerencias o compartir con nosotros el trabajo que han ido desarrollando a lo largo de los programas, lo pueden hacer al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Gracias, Akeri. Gracias. Gracias, Claudia. Nos vemos en la próxima.